El siguiente enemigo Ah, un lagarto atrapado en un edificio En la profundidad del bosque Ya recuerdo esto Una sombra que se arrastra Por las paredes Que curioso Vale, pues Creo que este va a ser bastante rápido Vale, vamos a ir a por nuestro caballo agro Que es una madrita castaña, te digo ¡Agro! ¿Dónde está esto? Vale, justo hacia la izquierda Mira aquí agro Monta este viejo Vale, pues a fondo izquierda O sea, ¿qué voz tiene, verdad? O sea, cuando grita aquí es súper como grave Y luego cuando grita ¡Agro! Súper raro, ¿verdad? Lo he dicho, vamos a ir hacia allí Supongo que es, ¿verdad? A ver Sí, es hacia allá, vale ¡Vamos, ¡Agro! ¡Vamos! ¡Venga, mi caballo bonito! Lo he dicho, a nivel visual el juego es muy bonito, la verdad Tiene así Paisaje bastante chulo Para hacer una Así una captura y tal Un paisajito mola bastante Pero bueno Creo que hay demasiados Huecos vacíos Y el juego se resume en Viaja por una espesura Vale, es para ti, ¿verdad? Así, viaja por una espesura ¿Vale? Un sitio en el que no hay absolutamente nada No hay prácticamente fauna La fauna solo se encuentra Cuando ya estás llegando ese caso O sea ¡Mata colosos! Hasta que no quede ninguno Y al final del todo Te diremos de qué va el juego Tal cual es así, ¿eh? Ahí va, que me voy para la izquierda Pero no pasa nada Nosotros somos unos jóvenes Matacolosos Y me gusta matar colosos Porque sí Luego ya me dirán la historia Izquierda desde izquierda, ¿no? Izquierda, perfecto Vale, pero aquí en principio No hemos ido ninguna vez, ¿eh? No Está bastante guay hecho, ¿eh? ¿Cómo corre? Está guay que digamos El suelo lo difuminen, ¿sabes? Mientras va pasando Mola bastante Da esa sensación ahí de Izquierda, ¿verdad? Sí, perfecto Da esa sensación de velocidad De movimiento, ¿sabes? Que en otras veces Yo que sé Es como más diferente, ¿verdad? ¿Veis el suelo? Como que lo difuminan Mola bastante Está very well, fandango Vale, es un lagarto Vamos a encontrar un lagarto Que en principio Según nos ha comentado Se mueve mucho Mucho de esto que dice Hostias Que se ha avanzado sobre nosotros O al menos lo que yo he entendido Por eso Por esa descripción que nos han dado, ¿vale? Ahora, que sea un lagarto Sin más y no ganada Pues puede ser también que sea Me he desviado bastante Es por izquierda ¿Qué? ¿Lo hemos liado o qué? Se va a chocar caballo Madre, voy a empezar con el caballo doctor Eh... Voy a ir por aquí A ver si es que se ha salido mal o algo Espera un segundillo Parece ser que es por aquí Según me dice aquí la... 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 Voy a buscar el mapa A ver Ah... Puede ser el... Puede ser aquí dentro Seguramente sea aquí dentro del bosque No, a ver Madre mía Mira, paso el caballo tío Ven por saco No se puede correr, ¿verdad? Me ha basado como en God of War Que me entendí que se puede correr Al final del juego, ¿sabes? No trae batirones Se supone que es aquí Es debajo What the fuck Es debajo ¿Te mueres? Súbete Súbete encima de Agro Agro Se supone que es debajo Voy despacito por aquí Ah, sí Tenemos que encontrar alguna entrada Sí, una cueva Sí, lo sé O sea, te llego Pero ¿cómo con entro a esa cueva? ¿Sabes que lo veo? Según el mapa no hay absolutamente nada Tampoco que haya mucha información en el mapa Estamos buscando, ¿vale? A ver si hay alguna cueva y tal Así en la montaña Pero no tiene pinta Bien, yo me quedé en el tercer colo Se me aburrí de dar vueltas Esperando a que pegaran el suelo Sí, no tiene No, pensaba que era allí Pero no Pues Se supone que es aquí Por donde has venido a la derecha Se supone que es esto de aquí O sea, es aquí a la derecha Tal cual O sea, mira ¿Veis el círculo que estoy creando? Pues es por aquí A ver si encuentro alguna Esto rara Mira, esto me va a decir Que vaya a la derecha ¿Ves? Es por aquí Es la derecha Es aquí metido Pero Hay una cueva Sí, ¿no? Sí, la estoy buscando Amigo Joder, macho Hostia, pues está de frente Que es lo peor ¿Sabes? La madre que me parió Me cago en la madre Que me parió Está por aquí En todo el camino Y está recto ¿Sabes? Que es lo peor La madre que me parió Vamos, mijito Por fin Hemos encontrado esta maldita cueva Muy despacito Que este caballo Sabéis que se atalondra un poco Que te das vueltas Que hemos dado por esto ¿Sabes? Vamos, agro Dale vida, hombre No te enfades Eres un caballo Es un videojuego No tienes que cansarte, hombre Solo yo tengo estamina Si le doy pulsado No, no hace nada Tío, es que va todo dentro el caballo Tío Tiene una gana De jubilarse el caballo Que te cagas tú ¡Qué bonito! ¿Y la van a por sacar esto? Sí, vamos muy por sacar esto Me voy al agua A ver dónde es Vale, es por aquí cerca Bueno, estamos en la oscuridad Puede ser Uy, pues me gusta, eh Muy así Una zona muy selvática Me mola Se supone que es como un perro Algo así Un lagarto Un lagarto, sorry Un lagartillo Pues Tiene que ser el dentro Porque sí, la verdad Si no sería muy estúpido Que hayan puesto un ¡Ay, mira! ¿Eso qué? ¿Un salmón? Olé, ¿un salmón? Mira, me comí hace unos días Un salmón ¡Uf! Estoy preparando yo ahí A la planchita Digo, madre mía Cómo estaba el salmón Tú, qué rico La verdad es que sí Ya podría nada Sin llevar la espada en la mano Porque en una de estas Se corta el pescuezo ¡Opale! Cómo estaba el salmón Que me comí ¡Uf! Es aquí, ¿verdad? A ver En efecto Es aquí Hay que ir bajando Perfecto Vale, pues A ver qué tal A ver este lagartito Con todo lo bonito que es Hostia, venga Esto que es de ida Sí, esto es de ida Solo porque lo veo Con todo lo bonito que es el exterior Nos metemos aquí en la cueva ¿Sabes? Toda oscuridad pura y dura Ok Ok Pues... Hay que subir esto Pero cómo coger Subimos esto Ok Pero no sé si se puede subir Nada Hay que escalar aquí arriba Supongo, eh Aero no Pero... ¡Hueva! Sí, vamos a subir aquí Vamos a subir aquí un poco de parkour Parkour Súper bien puesta, la verdad Adelante, mi hijo Adelante Vale Lo he hecho Me encanta el tema de paisaje tal y cual Pero luego no sé para qué Si luego nos metemos a luchar contra colosos Que están en la pura oscuridad ¿Sabes? Pura sombra Venga, aquí se viene Oh Oh El bicho Oh, qué guapo Qué chulo Qué guay, ¿no? Vale, pues... ¿Es por allí? ¿Por qué ya está roto? Sí que sí, por allí Vale, pues hemos visto ese... Ah, mira, ¿para qué te venís de entrada? Vale, guay Pues por aquí voy Súper guay esta bajada, la verdad Una señora... Lámpara ahí Ahí va ¡No! Me mato Qué atajo Por dios Pensáis que voy a morir, ¿eh? Pues no ¿Veis? Sí que soy un crack, hombre ¿Cómo te cojo, eh? Cómo se nota que jugarse se escribe, ¿eh? Que estoy aquí, parece Vamos Soy hecho auditores Mira, mira, mira Ya ves tú Escaleras a mí ¡Ja! ¡Ja! ¡Hostias! ¡Madre mía! Con todo lo bonito que era Hasta que le he visto la cara ¿Eso? ¿Dispara? ¡Uh! Sí, dispara, sí Vale, lo más hay Ay, pues si no hay alrededor Ah, sí No Pues esto es para bajada Pues mira, no ¿Eso qué es, tío? ¡Muerte a los colosos! Ah, no, perdón Me hemos cogido el botón Corre, mijo A ver, lo puedo pegar a las piernas, ¿verdad? No Vaya, la pierna no es ¡Wopale! ¡Hasta luego, amigo! ¡Ay, ay, esa vida! ¿What? ¿Qué mierda ha sido eso? O sea, que otro bugueado Encima de sí Me he estado quitando mi vida ¿Qué mierda es esa? ¿What the fuck? Mira, que sí, mijo Que sí Madre mía Te quito la mitad Al meterte en el humo ¡Hoye, miroda! ¡Ah! ¿Lo puedo pegar hasta aquí? A ver, espérate Sí, creo que sí ¡Eh! Amigo, vale Me mata porque es el puto gas Y es asqueroso Vale O vaya ¡Ah, amigo! ¡Qué escala! A ver Ah, y tengo que estar todo el rato subiendo y bajando Pegándole para que se caiga Vale No me he entendido Ahora me he tirado yo por él Pues No te caigas, no te caigas ¿Qué haces con...? ¡Súbete! ¡Abra, súbete! Ahí no creo que haga nada ¿No? Las patas, a ver No, pero es que las patas las apoya, ¿no? ¿Veis? Las patas ni nada Lo único que podría darle ese caso Es en el... ¿Qué hace el monstruo este? Si acaso No sé Ah, en serio Le quito vídeo por aquí ¿Se ha caído? Sí, se acaba de caer Pues no entiendo O sea, no tiene un punto débil Como todos los demás Es claro Es que hasta que llegue abajo Amigo, aquí ¿De acuerdo? O sea, es que hasta que llegue abajo Vale, vale, vale Ahora sí El Cugarasu, tú ¡Corre, mijo! ¡Corre! 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 ¡Hasta luego! Me aplasta No estoy, no sé Estoy, madre mía ¡Corre, mijo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eh, eh! ¡Suelta, mi bicho! ¡Corre, mijo! Una escalera Izquierda Vale, pues es bastante fácil O sea, tenemos que esperar A que se suba Le pegamos un par de flechacitos Y hasta luego el mijito Ahí está ¡Volteneta! De hecho, podemos Bueno, claro A más alto Espérate, la va la vida A más alto Supongo que durará más El stun que tiene, ¿no? ¿Estás aquí arriba? ¡Qué guapo! También está guapo Chulo la mierda esa ¡Hola! No me ha dado, ¿no? Pues sí ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es? Pero me está pegando ¡Toma, tonto! ¿Para que vuelva? Me hace que suba un pelín más Vamos a ir a las escaleras ¿Dónde están? Vale, estas son de bajada Vamos a subir Es que mira, pega como unas Unos estuntos grandes, ¿sabes? No, mete cañonazos, tío Pero sin sentido ¿Son escaleras de subida? Sí Vamos a hacer que suba un pelín más Luego, total, le podemos bajar Mucho más rápido Supongo ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Súbete, amigo! ¡Súbete! ¡Ahí va! Ven aquí, mijo Ven aquí Voltereta Se cae y se tropieza, tío A ver si tenemos que suba Vale, le hemos quitado prácticamente Bueno, un tercio de la vida que tiene Está bien Así como primer intento Vale, pues ahora sí que sí Le pegamos por aquí en el pechito, ¿no? Ahí estamos Un pelín más para arriba ¿Dónde estás? Vale, ¿y será que voy hacia abajo? Puedo bajar, ¿verdad? No, ¿por qué no se baja? Me cago, hostia Vale, la área que ha subido Tenemos que bajar Le pegamos aquí en el pechito Que lo tendremos justo en este nivel Eso creo Vamos ¿Qué está, tío? What the fuck? Tío, los controles son malísimos, tío Ahora sí Ahora sí ¡Hasta luego, mijo! Vale, vamos sacando Nuestra espadita No pasa nada, no pasa nada ¡Espadazo! ¡Corre, corre! ¡Vamos, hombre! Ya tendrás tiempo para quejarte luego ¿En serio? Si no me ha dejado What the fuck ¿Qué va? Bueno, nada Tenemos que tirar desde arriba del todo Tú, para que haga efecto Madre mía Me tiene que golpear Sus puntos críticos Pero si no tiene Cuando está ahí arriba Solo tiene cuando está abajo Tiene en el En el pecho, vaya Nada, tenemos que ir arriba del todo Porque si no Fíjate lo que a durar Es tú, un suyo, nada Arriba del todo Además, hostia Pegue Ven aquí, amigo Mira, tengo la espada Pues muy bien, la verdad Lo he hecho alejado de ese gas Que nos mata Madre mía ¿Qué hace el caramelo, coño? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Vale, otra vez para abajo Caramelo ¡Otra vez! Perfecto Vamos Clava la caída Perfecto Vamos, caramelo ¡Corre, corre, corre! Aquí Vale No me lo creo Ahora se ha cambiado, tío ¿Ves? A más tiempo recarga esto Más le pego ¡Vamos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ahí estoy, caramelo! ¡Corre! ¡Huye! ¡Madre mía! ¡Volagine! ¡Volagine! ¡Qué vida tengo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! Vale, para arriba del todo ¡Corre, corre, corre! ¿Querda? Sí, vale ¡Oh! Lo he dicho Arriba del todo Lo pego va a ser la caída Pero bueno No tenemos nada para planear ¿O qué? El parkour Pero no sé Vamos a subir más arriba Lo he dicho Más hostia pegue Más stuneado se queda Vamos a encontrar por aquí el huequito Aquí está Está aquí en la baja de izquierda Ah, no Está aquí ¿Qué está allí, tío? No llega aquí, ¿no? Ven aquí Tú, ven aquí ¿Cómo se cambia? Tú no me ha dejado apuntar más para arriba ¿Vas a subir ahora? Supongo que sí Que debería subir, ¿eh? Ahí viene Ahora sí Perfecto Se ha quedado un pelín de vida Vamos, cojones Tírate ya, caramelo Venga, que sí Tírate Vamos, vamos Es que lento baja, tío Vale, perfecto Vamos, venga, venga Vamos, hombre Madre mía Si tira más tiempo quejándose que otra cosa Vale, van a ser otros tres como este Uno Dos Último Bien Grande ahí Te digo Es más coñazo Que otra cosa Que más dificultad Porque dificultad Me he caído de boca O que así Se ha caído de boca, tío Ahí va De hecho es más coñazo Que otra cosa El tema de los codosos Porque es muy repetitivo En ese sentido Tienes que subir Hacer que caiga Y te hace Y en la parte La hemos dado antes Pero no nos ha Dado nada Me refiero No ha pasado nada ¿Sabes? Uy, se ha escuchado Pero hay algo A ver si se ha escuchado Algo más raro, tú En fin A ver si Se meten historias Porque como he dicho al principio Nada más que meten historias Al principio y al final O al menos eso creo Porque no hay historias por medio Eh, ahora sí Mira, por hablar Uh, ahora sí Ah Están en plan Como que era en un lado En plan de Algo antiguo Ah No sé qué he dicho, ¿vale? O sea, me ha acabo de meta Pero suena muy bien en japonés Ahí va Ah Hasta luego, amigo Ah Hasta luego Curie que estoy mamá Vale Vale, él se ha soñado Como que se levantaba Y ahora voy a ver si es cierto Pero no No es cierto, la verdad No es nada cierto O sea, me ha acabado